Otro Carrillo, pero Yadira Carrillo, está resignada ya a no tener hijos. Yadira, a lo largo de los años desde que está casada con el abogado Juan Collado, le preguntan que cuando se embaraza, que si ella ya tiene una respuesta y es un asunto muy sensible, así que yo creo que pido que seamos discretos y sensibles con esto. Aunque sigue retirada de los medios, Yadira Carrillo reapareció en un evento para mamás y ahí reveló que tener hijos no es algo que esté en sus planes de vida. Que le decía, y justamente le di gracias a Dios, dije, ¿cómo Dios sabe lo que necesitas tú? No todos nacimos para ser papás o mamás. El ser papá, y decía el médico, este, Ruiz Soto, que da semiología de la vida cotidiana, decía, ser papá o ser mamá es como para el que quiere ser sacerdote, o sea, tienes que tener vocación para ser mamá o para ser papá. Y yo creo que yo soy muy buena tía, soy muy buena madrina. Y ya, me gusta mucho ser la amiga de los hijos de mi esposo. Por otra parte, Yadira confesó si Luis Miguel y ella tuvieron algún romance cuando fue la protagonista del videoclip, que seas feliz. No, Luis Miguel fue de verdad un caballero. Y también creo que tiene mucho que ver cómo te comportas tú. Entonces, cuando estuve haciendo ese video con él, él todo el tiempo fue un caballero muy respetuoso y yo siempre fui también una persona que se dio mucho a respetar. Yo creo que él por naturaleza es así. Él por naturaleza, como hombre, es un hombre que te va a piropear, vamos, que te va a decir siempre cosas lindas, pero siempre, siempre un gran caballero. Para mí, más importante, que seas mi amigo toda la vida, que seas mi novio de un día. La actriz recordó cómo es que el sol le contó los motivos por los cuales la eligió para acompañarlo en el video. Decía que él me veía en mis novelas y que le gustaba mucho cómo lloraba y que veía mis novelas. Y entonces me dijo, ¿cómo haces para llorar? ¿Cómo lloras así? Y le dije, ¿cómo? Le dije, yo estudié para eso y esa sensibilidad también. Le dije, pero yo te podría decir a ti, ¿cómo haces tú para tener esa voz extraordinaria y cantar tan bonito? Y me dijo, así no, sí. Muy sencillo. En tanto, Yadira contó que le gustaría pronto regresar a trabajar en la pantalla chica y opinó sobre la situación que está viviendo Daniela Castro, con quien trabajó en proyectos años atrás. Sí, la queremos mucho y lo único que les puedo decir es que todos esperamos que esté bien, ella y su familia. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.